La justicia, la justicia, porque fue mi niña que me la mataron. Fue mi niña, un cuacito de corazón, de ahí mío. Era una niña muy estudiosa, muy querida por todos y nosotros tenemos un dolor muy grande y no hay dolor más grande de uno no saber por qué la mataron y le quitaron la vida. Fue mi niña, un cuacito de corazón, de ahí mío. La adolescente de 16 años se transportaba a bordo de una motocicleta en compañía de su compañero sentimental cuando hombres armados dispararon hiriéndola en la espalda. No sabemos por qué la mataron, no sabemos si fue para atracarla, no sabemos si fue por riña. Lo único que queremos es que se haga justicia, queremos saber por qué, porque mi hermana no era ninguna delincuente. Era una niña muy estudiosa, muy querida por todos y nosotros tenemos un dolor muy grande y no hay dolor más grande. Uno no sabe por qué la mataron y le quitaron la vida y nosotros queremos justicia por ella. Porque nadie sabe nada, eso fue así, una muerte de traición, como se dice, de paida, porque es una traición. Cuando se daba, porque si hubiera sido de frente, otra cosa, pero fue como una traición o una venganza. Dolor, tristeza y consternación es lo que se vive en la residencia de sus padres, ubicada en la comunidad de Tierra Dura, Moca. Justicia, la justicia, porque mi niña me la mataron. Fue mi niña, un corazón de mí, una pequeñita, que no era grande, pero era de corazón, era una cosita, una bebé. Familiares de la joven asesinada piden a las autoridades que el caso sea investigado a profundidad para dar con los responsables de la muerte. Pero yo nada más le pido una sola cosa, se lo pido a Dios, que haga justicia. Por aquí no ha venido nadie, y no fue un perro, ni un gato que mataron, fue un ser humano y una niña de 16 años, que no tuvo que ver con nada. No usaba vicio, ni siquiera tomaba alcohol. Hasta el momento no se ha podido determinar las causas que originaron el confuso incidente. No sabemos la verdad, no sabemos. Y eso es lo más inquietante y lo más preocupante, uno no saber por qué le quitaron la vida a ella. Según los familiares de la joven Yasmín Germán C. Santiago, aún no se han presentado las autoridades del Ministerio Público y de la Policía Nacional para profundizar sobre el hecho de sangre. De tronado en el ensanche La Paz del Distrito Nacional, atemorizados han quedado todos los residentes. Esto luego de que un perro de raza Pitbull atacara a un hombre hasta dejarlo prácticamente muerto en el suelo. A pesar de este hecho, según informan a este medio de comunicación que se escenificó el jueves de la pasada semana hasta hoy, salen a la luz imágenes de cámaras de seguridad de las inmediaciones y también de otras personas que atestiguaron este hecho. Aseguran que hay más perros de esta raza en las inmediaciones y que por eso los comunitarios temen por sus vidas. ¡Tranquilo! ¡Que se tranquilo! ¡Diablo! ¡Ese perro! ¡Diablo! ¡Le sacó el ojo! ¡Dios mío! ¡Le sacó el ojo, hermano! ¡Dios mío! ¡Aquí en la calle 5! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Ese perro! ¡Dios mío! ¡Ese perro! ¡Dios mío! ¡Ese perro! ¡Mira por favor! ¡Dios mío! ¡Ese perro se lo comió conmigo! ¡Los ojos y todo! ¡Todos lo comió los ojos! De otro lado, en el sector 5 de abril en San Cristóbal, la delincuencia cobra otra vida. En esta ocasión, la de un comerciante que pereció a manos de delincuentes apuñaladas. Están pidiendo la atención de las autoridades. La víctima fue identificada como Domingo de la Cruz, de 67 años, un comerciante residente en el sector 5 de abril, quien según sus allegados murió en la sala de cirugía del Hospital Juan Pablo Pina de San Cristóbal, donde llegó con sus órganos en las manos, tras recibir varias estocadas por parte de dos delincuentes, justo en el momento cuando intentaban despojarlo de sus pertenencias en la mañana del pasado domingo. Él caminó un poco con parte de la, como dicen, como en el mundongo fuera, agarrándose así. Él no aguantaba más. ¿Qué le han dicho a ustedes? ¿Cómo sucedieron? ¿Fue para asaltar? ¿Lo asaltaron? Eso fue lo que se comentó, pero de ahí para allá no sabemos nada. A mí se me comentó que él iba a su mercado y hubieron dos que le salieron y que uno le pidió, no, déme lo que usted tenga. Entonces, di que él le dijo, vamos a compartirlo para los dos. Pero conociéndolo yo, porque él era un hombre que era muy contento, pero también era activo. Yo pienso que a veces esa palabra él la dijo fue como para tener tiempo, a tener rejuego de algo, porque supuestamente, no sé si es verdad, él cortó uno, ni los dos. De ahí, ¿qué fue lo que me dijeron? ¿Entonces lo retiraron? ¿Lo agredieron? No sé cómo, si fue el otro, o uno lo agarraría, no sé, exactamente, porque no está claro. No, él llegó al hospital hablando. Y no sé qué tiempo tampoco duró ahí tirado. ¿De la cirugía murió? Prácticamente yo no sé decirle si lo llegan a operar, porque él lo estaban pidiendo sangre, pero no nos dio tiempo a nada. De la Cruz, a quien de cariño sus amigos y conocidos llamaban becerro, fue calificado como un hombre de trabajo que todas las madrugadas salía al mercado a buscar el sustento de su familia. Yo lo defino como era un cuñado, era una persona alegre, siempre compartía con todo el mundo, nunca vivimos quejas de él, al contrario, él vivía con mi hermana, mi hermana tiene casi 14 años que murió, y él siguió viviendo entre la familia como siempre. Para mí era buena persona, porque era el hijato mío. Era mi hijato. ¿Cómo se sienta la familia? Yo no puedo decir, no puedo decir él. Señor. ¿Qué esperan ustedes de la justicia? Que le hagan justicia, que usted lo comió. Yo no me di cuenta, yo estaba en camita, yo iba en camita cuando me llamaron. ¿Fue una apuñalada? Él echaron el mondongo afuera. Dígame, ¿fue una apuñalada? Sí, sí, por ahí, le sacaron el mondongo para afuera. Él partió uno, pero no se supone. Bueno, nosotros en el 5 de abril, o la zona norte completa, se encuentra conternada, porque fue un hombre de bien que se perdió, y se lo llevaron personas inecrupulosas, antisociales. Le hablo con toda responsabilidad. Esta comunidad está totalmente conternada y se siente a la vez reprimida, porque no hay libertad para el hombre serio salir a trabajar normal. Su asesinato piden justicia en esta comunidad ubicada en la parte norte de la provincia de San Cristóbal, para que sean apresadas y puesta a la disposición de la justicia sus verdugos. Pero aquí mataron el hijo también de un vecino, ahí también, a balazo. Fue una muerte de un jovencito de 21 años, que fue muy tedioso, y eso está pasando a diario. En el Minusotola, ya en la calle principal donde yo vivo, ahí, tú no puedes tener la puerta abierta porque te quitan la cartera a la voz del día. Yo para ir para mi trabajo tengo que llamar a un hubo, a alguien que me vaya a buscar, porque eso es así lo limpio. Que por favor se haga justicia, que la muerte de él no quede impune como quedan varias, que siempre pasa la cosa y se quedan así impunes, que no se hace justicia. Que se haga justicia porque no es primera vez, mira, ahí mataron a un muchacho no hace mucho, también de aquí mismo. Nunca se supo quién fue y ahora le tocó a él. Amigos, se recuerda que la delincuencia ya ha llevado luto a esa zona sureña, y dentro de los casos más recientes está el de la profesora Yesenia Rodríguez, que resultó muerta en el sector Madre Vieja, cuando fue sorprendida junto a su esposo, por atracadores que le cegaron la vida. También lo mismo sucedió al comerciante Leonardo Omar Dumé, en el sector Villa Fundación, a quien atracadores se le quitaron la vida en un intento de asalto, cuando cerraba un colmado de su propiedad ubicado en esa localidad. Esther Sánchez, AN7. Nosotros estamos siendo agredidos en la avenida Charles de Gaulle, somos hombres de trabajo, somos como 420 personas, y el tram viene, nos somete a los vehículos, nos lleva a los vehículos, nos llevan los choferes, los compañeros, se lo llevan preso, y luego le ponen una multa de 30 mil pesos para entregarle... Genevieve Ascenso estuvo presente en una movilización realizada por choferes de la avenida Charles de Gaulle por supuestos problemas con el intrante. ¡Vamos, rebelde! Y no tenemos miedo, somos rebeldes y no tenemos miedo. Me encuentro en las inmediaciones de la avenida Charles de Gaulle, reunida con los choferes de algunas rutas de esta concurrida avenida, quienes tienen una situación de tempranas horas de este lunes. Nosotros estamos aquí en el control de la ruta Villamella-Sabana-Barrio, ya que hoy a las 6 de la mañana una comisión de militares del Intran llegaron aquí, se llevaron tres carros presos a esa hora de la mañana. Nosotros estamos siendo agredidos en la avenida Charles de Gaulle. Somos hombres de trabajo, somos como 420 personas. Intran, vienen, nos someten a los vehículos, nos llevan los vehículos, nos llevan los choferes, los compañeros, se los llevan preso, y luego le ponen una multa de 30 mil pesos para entregarle el vehículo. Provocaron una situación que después, hay un video ahí, que lo va a tener el mundo entero, donde se ve un policía que manda un carro, señores, un carro, a hombres de trabajo. Los choferes, todos los suficientes, iniciaron específicamente durante la muestra en marcha del corredor de esta concurrida avenida. Y no tenemos miedo, somos rebeldes, y no tenemos miedo. Y recibimos la denuncia de una ciudadana, quien asegura haber sido separada de las filas de una institución del Estado hace más de un año, y aún está a la espera de sus prestaciones laborales. Espera respuesta de las autoridades. Esto va para AN7. Mi nombre es Clara Esperanza, y fui cancelada del Instituto Agrario Dominicano, y tengo un año y seis meses. Y todavía no me han dado mis prestaciones laborales. Cada vez que llamo, me dicen que está para pago, y que está para pago, y ese pago nunca llega. Al señor presidente que tome carta en ese asunto, porque si cada institución no tiene fondo para pagarle a los empleados, que ellos cancelan de una vez que no cancelen, porque cada persona necesita su dinero, cada colaborador necesita su dinero. Entonces... De otro lado, un grupo de pensionados de la Policía Nacional marchó, exigen a las autoridades aumento salarial, que tanto merecen. Aseguran que el mismo presidente les prometió que aumentaría el sueldo de todos los miembros de la institución, a pesar de ser pensionados o activos. Nuestro derecho, nuestro bienestar, y todas son vulneradas, todas son echadas al zafacón, para no cumplir con nosotros. Fue el propio presidente de la República, cuando se encontraba en campaña, que manifestó que era injusto, que era ilegal, que era inconstitucional, hacer un aumento salarial a los activos, y que a los pensionados no. Ya hubo un primer aumento salarial a los activos, y nosotros, los pensionados, ni siquiera fuimos tomando en cuenta, ni siquiera se hizo mención de nosotros. ¡Que se cumpla ya! Y luego de varias reuniones, por fin el Ministerio de Educación y la ADP llegan a un acuerdo. En el acuerdo firmado en el Palacio Nacional por el Ministro de Educación Ángel Hernández y el presidente de la ADP, Eduardo Hidalgo, en presencia del presidente Luis Abinader y el defensor del pueblo Pablo Ulloa, las partes también concretizaron la construcción de dos hospitales y la inclusión en el programa de medicamentos de altos costos de salud pública. En este acuerdo hemos hecho énfasis en lo que es NOVAL. Primero el tema de garantizar que el proceso educativo se desarrolle en las condiciones óptimas, en las mejores condiciones, tanto desde el punto de vista de la asistencia de los docentes como de los alumnos, como también desde el punto de vista de la infraestructura escolar. Ahí digamos el interés del sindicato para que trabajemos a partir del inicio del año escolar, ahora a principios de agosto, que volvemos a las escuelas, para trabajar con ahínco, con entusiasmo, con esmero, para prepararnos para la evaluación del desempeño, que es un incentivo que realmente todos nosotros estamos seguros que el magisterio va a recibir con los brazos abiertos y que naturalmente dará su mejor esfuerzo para mostrar que la calidad de la educación también ellos son parte de esa calidad de la educación que aspira la sociedad dominicana. Sobre el ajuste salarial, cobrarán 26 mil los que ganen por debajo de ese monto, ganarán 30 mil los que ganen igual o por encima de los 26 mil, ajuste a 35 mil los que reciban ingresos igual o por encima de los 30 mil. Pero estos cambios serán aplicados a partir de junio del 2024, en tanto que a partir de febrero de ese mismo año se hará un reajuste salarial a los pensionados que ganan de 35 mil a 50 mil en abril del 2024 se evaluará el presupuesto, el salario a pensionados y jubilados de los docentes que ganan igual o más de 50 mil pesos. Ahí hay beneficios importantes para el sector magisterial, pero a largo plazo si lo cumplimos tal como fue diseñado, quien más se va a beneficiar serán las familias dominicanas que tendrán la oportunidad real de lograr que la educación mejore de manera sistemática, de manera coherente, en una conjunción de fuerzas entre el sindicato y el ministerio de educación. Quiero agradecer a los maestros y maestras que dieron todo, todo, su vida laboral, su vida como seres humanos de la República Dominicana y que a partir de esta firma van a tener un incremento en sus pensiones. No es la que nosotros aspiramos, pero es la que fue posible en este momento. Hay un primer grupo que va a ser impactado, un grupo muy numeroso, que va a ser impactado a partir del mes de junio del 2023. Hay otro grupo entonces que está en compromiso de mirar la carga presupuestaria para que también sean tocados a partir del año que viene. tras la firma el presidente Luis Abinader expresó que debe alejarse la política del sector educación. Durante la reunión en el Salón Las Cariátidas del Palacio Nacional de igual forma se acordaron otros puntos, dentro de ellos el desarrollo de cinco centros recreativos o magisteriales que serán reconocidos como la Casa del Maestro. ¿Qué nos queda ahora? Lo que nos queda ahora es relanzar la educación dominicana. Lo que nos queda ahora es que trabajemos juntos en el mismo objetivo que tiene el ADP, que es el mismo que tiene el Ministerio de Educación y el mismo que tiene el gobierno y el mismo que tiene la sociedad dominicana. que es el de mejorar la educación dominicana. Hoy nosotros ya debemos de trabajar juntos en mejorar todos los aspectos desde la infraestructura en las cuales estamos trabajando cada día con las dificultades legales que hemos encontrado en los proyectos de construcción que eran un poco menos de 300 hasta también en la calidad de la educación que ambos nos hemos comprometido en cada día más a nuestros maestros que tengan una educación continua. Los proyectos que tiene Inafocan que está desarrollando Inafocan y que seguirá desarrollando a partir del nuevo año escolar son una educación continua también en mayor medida de lo que se había hecho anteriormente. Y como dijo Eduardo el proyecto que nosotros anunciamos de la educación inicial se va a empezar quizás no en su totalidad pero en una gran parte a partir de los tres años como lo manda la ley de educación a partir de los tres años en una gran parte de las instituciones pero además que seguirá aumentando y creciendo. Y por último para velar por el acuerdo las partes crearán comisiones permanentes y la Comisión Nacional de Veeduría Estar Sánchez AN7. Recibimos la denuncia de un ciudadano quien afirma tener problemas con la tarjeta Solidaridad asegurando que cuando acude a cobrar otra persona ha consumido ya los beneficios que otorga el gobierno. Buenas tardes señor presidente de la República Dominicana y honorables senadores y diputados y equipo que dirige el presidente de la República es bien para decirle que yo no sé qué va a suceder con su gobierno porque la tarjeta de solidaridad hoy fue mi hermano mío a cobrarla y la cobraron en Villamella antes que llegue. Yo fui también a cobrar mi tarjeta aquí en Igua San Cristóbal y ya también la habían cobrado es una mafia armada que tiene no el gobierno sino la gente del gobierno que no madres que lucen desesperadas ante la imposibilidad de que sus hijos sean atendidos a tiempo reportan irregularidades en el hospital doctor Hugo Mendoza aseguran que en ocasiones han tenido que establecerse hasta horas de la noche para lograr que sus hijos sean asistidos por un personal de este centro en tanto alegan las tardanzas se deben a la falta de médicos. ¿Cómo están los niños aquí? Diga que no hay doctores ¿Hay que mandarse una anécdida? ¿Hay mamá? ¿Hay doctores aquí mamá? ¿Mamá? ¿Ya pueden llenar un dedo mamacita? Esto es en el hospital doctor Hugo Mendoza Aquí están los niños con fiebre 15 una gripe niños menores de un año y no lo atienden de tres meses no lo atienden alegando que no tienen camas los niños con fiebre en 40 es un abuso que están haciendo en este hospital alegando que no tienen camilla donde están niños desde las 3 de la tarde y no le dan la atención que se requiere El presidente del Colegio Médico Dominicano Senencaba ha hecho una denuncia acerca del expresidente de la entidad Santiago Castro Ventura asegura que este fue arrestado sin ningún tipo de problemas con la ley luego de ser verificado en una aplicación de la Policía Nacional Ante el atropello salvaje la desconsideración a que fue sometido nuestro pasado presidente miembro de la Academia de Historia de la República Dominicana profesor universitario y un consagrado intelectual dominicano profesor doctor Santiago Castro Ventura en efecto el sábado pasado mientras nuestro querido pasado presidente transitaba por la ciudad capital fue detenido y sin ninguna explicación se le conminó y se le redujo en calidad de prisionero hacia el cuartel del sector de San Carlos del barrio de San Carlos desde allí en un momento inclusive se le incomunicó y si no haber y de no haber sido por la audacia del doctor Castro Ventura que llamó oportunamente a la Universidad Autónoma de Santo Domingo y al doctor Juan Dionisio todavía estuviera reducido a la condición de prisionero yo quería qué vale es el delito que ellos cometieron la única relación que yo tengo con la policía el año pasado es que el 4 de abril de 2022 yo escribí ese artículo donde cuestionaba a la policía actual porque le están rindiendo homenaje a un asesino de estudiantes y lo reitero lo reitero aunque hagan lo que ellos quieran hacer me tiene complicado mi vehículo porque parece que es tanto el dolor que ahora quieren hacer propagar con mi propio vehículo pero que se queden con él y tal como lo establece una disposición del primer mandatario Luis Abinader como cada lunes se rindió el informe acerca de la delincuencia en República Dominicana en esta ocasión el ministro de la presidencia Joel Santos se han podido verificar en el trabajo semanal que se revisa que continúan las cifras mostrando una reducción o una tendencia a la baja particularmente debemos destacar lo que tiene que ver con robos y homicidios que son obviamente los elementos que más se trabajan también todo lo que tiene que ver con las incautaciones de drogas que también muestran pues un trabajo arduo por parte de la DNCD y de todas las instituciones que trabajan de manera conjunta en estos aspectos la operatividad que es un tema importante también se revisa se discute la operatividad continúa mostrando también un incremento importante en aras de como ya dije reducir la criminalidad se tocaron los temas de los accidentes de tránsito que también es un tema que hay que tomar en cuenta y también se hizo una revisión específica de los o vamos a decir los aspectos relacionados a las principales zonas turísticas del país en un reporte que presentó PoliTour las reuniones continuarán este es un tema que no termina no podemos bajar la guardia como dicen la actividad continuará las revisiones continuarán y lo que sí debemos resaltar es el trabajo conjunto de las distintas instituciones que tienen que ver y que hoy nos acompañan que empezamos a ver que los resultados se están viendo y la población deberá ir sintiéndolo pero claramente como dije no 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 es un la criminalidad no termina nosotros debemos continuar trabajando en el aspecto positivo y obviamente responder a las necesidades de la población ustedes pueden ver esta es la área productiva porque con esto es el sustento de nuestra vida y si nosotros producimos los alimentos y se nos pierden es igual que si no los produciéramos son una suma de kilómetros que tenemos que caminar día con día y los estudiantes tenemos que caminar muy lejos para llegar a aquel lugar comunitarios de la piña en Atodama San Cristóbal se quejan la situación de sus caminos vecinales impiden que sus productos lleguen a la ciudadanía además hacen otros reclamos yo lo que le pido a la solteridad es que nos arreglen la calle porque hay tiempo que nos sentimos que estamos completamente atrasados yo necesito necesitamos que las autoridades nos den una mano amiga no hemos recibido ayuda por lo que la caficultura y la agricultura ya que en el pasado gobierno recibimos unos proyectos de siembra de café aguacate y cacao y quedamos asueltos con esos proyectos recibimos un beneficio muy mínimo para darle la asistencia a esos proyectos agrícolas los productores de café los que recibieron en efectivo 15 mil pesos y los productores de aguacate 32 mil pesos y de ahí en adelante no se le ha seguido dando seguimiento a los proyectos quedamos endeudados con esos pequeños recursos otra de la necesidad que muestra esta comunidad de las viñas es la situación de los estudiantes tienen que caminar más de 7 kilómetros estoy aquí para hablar por la situación de los estudiantes la cual nos levantamos los días para ir a tomar docencia a las 4 y media de la mañana para impartir ya que vieron que el camino es bastante largo son una suma de kilómetros que tenemos que caminar día con día y los estudiantes tenemos que caminar muy lejos para llegar a aquel lugar a las 4 de la mañana para entrar a las 8 para entrar a las 8 de la mañana y a veces cuando llegamos allá a donde ustedes tomaron los motores ya no hay ya la hueva que transportan los estudiantes se ha ido ¿por qué? porque llevamos tarde porque llevamos mucho tiempo caminando y es necesario que se arregle el camino y a ver cómo se puede hacer para traer un transporte a los estudiantes de la comunidad de aquí de la piña ustedes se van a piedra nosotros tomamos los motores así es y a veces tenemos que llegar allá al centro al cual se encuentra ubicado en la boca de los dos ríos ustedes llegan con los pillanos de lodo sudado y de todo así es las cuales ahora yo no estoy estudiando aquí pero tuve que dejar de estudiar aquí por la situación para poder alcanzar mayor apoyo tuve que irme a Todama a estudiar los domingos a preparar por la situación entonces los demás estudiantes que están aquí necesitan ese transporte para poder seguir con su vida para poder tener ¿qué cantidad de estudiantes hay aquí en esta comunidad de la piña? aquí ahora mismo tienen que haber mayor de 20 estudiantes que van a pasar a aquel lugar y van a tener que tomar decisión para irse a otras comunidades por la situación que está la piña pero yo veo niños aquí de edades menores ¿quiénes le acompañan a las 4 de la mañana para protegerlos en el camino? ¿quién se levanta con ustedes? nadie solamente nosotros tenemos que tomar la decisión de levantarnos en esta comunidad apartada de la piña de Jamey del distrito municipal de Todama existe una variedad de productos como este aguacate denominado Carla su producción se pierde por las condiciones de los caminos lo primero que le pedimos es la reparación completa de este camino tenemos 6 kilómetros y algo y cada vez que lo reparan nos reparan 5.5 la cual es se llega casi hasta allá abajo entonces ellos se quedan allá donde ustedes doblaron para acá y entonces esta área de para acá que es una área eminentemente productiva de aguacate china naranja o sea de todo tipo de rubro entonces nosotros exigimos que se complete esto pero no que se complete porque como ustedes vieron que se machucaron bastante subiendo por ahí ya ustedes vieron las condiciones en que nosotros vivimos por aquí pero otra opción es que comienzan a trabajar y ellas para acá y ellos entonces piensan que solamente la escuela es lo único necesario para nosotros es parte de la necesidad pero como ustedes pueden ver esta es la área productiva porque con esto es el sustento de nuestra vida y si nosotros producimos los alimentos y se nos pierden es igual que si no los produciéramos entonces nosotros exigimos a la autoridad que no hagan un 50% de la cosa y mal hecha también porque hace dos meses que repararon eso y ustedes vieron como iba una partecita donde ustedes vieron que hay un poco de cemento echado fue un esfuerzo que hicimos nosotros los comunitarios cuando compramos 25 fundas de cemento porque ahí se caían los motoristas dejaban de subir los vehículos pero como seres humanos ustedes ven que podemos enfermarnos uno por aquí y nosotros también somos ciudadanos y morir por necesidad de que un vehículo venga a buscar los que dicen no voy y el presidente del partido fuerza del pueblo leonel fernández visitó a la romana y juramento dirigentes y también simpatizantes lo que tenemos ahora es un gobierno de mucha espuma y poco chocolate el candidato presidencial de la fuerza del pueblo el doctor leonel fernández visitó la provincia de la romana este fin de semana donde juramentó a dirigentes políticos y militantes municipales y congresuales en esa organización política si le decimos a cada compañera y compañero que busquen solo uno más eso se convierte en cuatro millones pero sabemos no somos ingenuos las cosas no funcionan mecánicamente conformemos con la mitad que de los dos millones la mitad va a conseguir uno eso son tres millones de votos que tendremos en medio del dos mil veinticuatro para iniciar una nueva etapa en la historia de la república dominicana donde el progreso y la prosperidad va a continuar en favor de todos los dominicanos en un acto que tuvo lugar en el parque central o parque duarte de la ya referida provincia el expresidente de la república se hizo acompañar por los precandidatos a cargos municipales y congresuales de la entidad política que este preside estuvo de visita nuestro líder el líder más grande que ha parido la república dominicana leonel fernández y próximo presidente de la república dominicana estuvo juramentando a docenas de dirigentes pero a miles de militantes dirigentes del prm dirigentes del pld dirigentes del partido reformista y sobre todo dirigentes que no estaban en política este visitó la provincia del este recibiendo el apoyo de la población que coreaba consignas relacionada con las aspiraciones de los diferentes precandidatos a las alcaldías así como de los postulantes a regidores y directores de distritos municipales y diputados desde la romana zona este del país José Luis Rosario AN7 noticias la solicitud o propuesta que ha hecho el partido revolucionario moderno de depuración de los precandidatos continúa creando reacciones tanto en diputados como en senadores nuestro compañero Leonardo Mercedes desde el congreso con más gracias buenas noches la solicitud que hace el partido oficialista para el vocero de la bancada en el senado de la república por el partido de la liberación dominicana Iván Lorenzo está atenta contra la dignidad del país y de la clase política pero esta acción del PRM demuestra una ausencia del pudor patriótico y político una ausencia del pudor no solo patriótico y político sino de empatía con la partidocracia dominicana y con los políticos dominicanos pero también es un acto de oportunismo porque cuando Luis Rodolfo quiso ser presidente de la república no mandaron ninguna lista a ninguna embajada sin embargo para los del partido revolucionario moderno no es la primera vez que se hace pero eso no es nuevo siempre se han depurado los candidatos hasta donde tengo entendido todo el que tiene aspiraciones ha sido depurado siempre eso no es nada nuevo descabellada jamás porque imagínese que es lo que buscamos no es que cada quien se someta a la transparencia a la legalidad a la diafanidad entonces yo creo que ese gesto lo que tenemos es que alabarlo y felicitarlo se preguntan por qué la oposición se opone a la depuración creo que el partido ha sido claro y ese es un mensaje que están enviando y es una petición que ha hecho la ciudadanía entre otros a los partidos políticos lo que creo que es la primera vez que un partido sinceriza y lo dice públicamente pero a mi entender eso siempre se ha hecho a lo que yo entiendo ¿Usted está de acuerdo? por supuesto que sí todo lo que sea para el bienestar del país de la sanidad de los partidos políticos por supuesto que sí yo creo que hay que respetar la decisión del PRM ellos entienden que su interés de que realmente no vayan tanto al Senado como a la como a la Cámara de Diputados que no vayan personas con cuestionamientos si ellos entienden que las instituciones que ya ellos han consultado y le han enviado el dictado de sus precandidatos para que le ayuden a depurarlos si ellos entienden que ese es un mecanismo que es interesante para ellos yo creo que cada partido hace lo que le entiende que le interese lo que sí es una necesidad de que realmente todos los partidos bajo el mecanismo que sea traten de que no lleguen al Senado a la Cámara de Diputados al Congreso en sentido general gente con cuestionamientos y que no se coge conmigo porque nosotros somos un país libre independiente y soberano como país por lo tanto como partido también debemos subir esa misma posición yo no respaldo y a la vez condeno el hecho de que tengan que enviarse a organismos internacionales la depuración de un dictante político por ejemplo en mi caso eso es abusar contra de mis derechos constitucionales y yo como ciudadano americano que también soy en Estados Unidos eso no se lleva a cabo por lo tanto nosotros no podemos subir una posición de reflexión frente a cualquier organismo internacional que pretenda que estoy seguro que no lo está haciendo investigar a los ciudadanos americano ahora el enviar ese dictado a la esbajada es como para que otro te diga lo que tú tienes que hacer con lo que está haciendo mal o lo que ha hecho mal en el transcurso del tiempo que otro te lo avale ahora eso es ridículo eso es ponerse a la merced de un país cuando tú tienes tu propia norma y tienes tu constitución que dice qué debe hacer una persona para apilar a un pueblo el enviado del listado para su depuración fue una decisión de la dirección ejecutiva del PRM luego se le escuchó a través de una llamada de teléfono a un programa de radio en horarios de la mañana el presidente de la comisión electoral de línea ascensión que iba a solicitar de manera formar a la dirección ejecutiva de su organización para que esta acción sea retirada de manera oficial con esta información que retorno contigo al set de noticias gracias Leo buenas noches la pregunta del día en las redes sociales qué opina de la decisión del PRM de enviar una lista de precandidatos para defurar ante la embajada de los Estados Unidos hashtag ANS7 pregunta sus comentarios bien recibidos en nuestras redes el senador del partido revolucionario dominicano Iván Silva ha acusado al presidente de la república de violar la constitución de la república y transgredir las competencias del congreso nacional cuando compromete varios periodos constitucionales al contraer irregularmente un endeudamiento con la banca privada por 60 mil millones de pesos subterfugios financieros orquestados según sus palabras por la junta monetaria y el banco central creemos que podríamos estarlo utilizando también para lo que son las precandidaturas en lo que es ahora esta esta estos comicios electorales que se avecinan especialmente dentro del partido y también las elecciones municipales que se van al principio del año que viene definitivamente que si y con eso se comprueba la compra de alcaldes realmente claro que si este es el dinero que están utilizando para eso ¿eso es constitucional? pero lógicamente viola completamente la constitución de la república el presidente de la república va a tener que responder por esto señores el ministro de la hacienda va a tener que responder por esto el presidente del banco central el maquillista también va a tener que responder por todo esto esto es una triangulación ¿a qué organismo van a tener que responder ellos? definitivamente que va a ser la justicia es la cárcel lo que le va a llegar a ellos la cárcel es que le va a llegar una pausa enseguida regresamos con más informaciones de su interés gracias por continuar con nosotros el vocero del bloque del partido de la liberación dominicana implaza al gobierno para que eviten una prolongación de la ley de extinción de dominio la ley de extinción de dominio efectivamente puede y debe entrar en vigencia el 28 de este mes no hay ninguna razón para que eso no suceda así inclusive la ley de extinción de dominio le da al organismo a actuar la UCAV a manejar e instruir los bienes ya descomisados durante seis meses si es que esta ley no entrara en vigencia en los próximos seis meses yo no quisiera tener la preocupación del código penal y lo que pasó con el código penal yo quisiera creer que los honorables diputados y diputadas tienen todas las buenas intenciones de que la ley de extinción de dominio entre una vez tengamos también esta ley para distribuir los bienes descomisados el país vive momentos muy difíciles con muchas luchas soterradas que muchas veces se esconden en los discursos aquí en el Senado hoy el país se debate entre si los malos dominicanos corruptos del pasado que están pulsando para que no se haga justicia con los crímenes cometidos o los que estamos dispuestos a dar hasta sangre para construir un país decente de leyes de reglas donde nadie esté por encima de la ley y la constitución donde todo aquel que cometa un delito pues sea procesado donde todo aquel que se enriquezca a través de los bienes públicos a través de la función pública pues esta ley de extinción de dominio pueda juzgarlo y recuperar los bienes robados para este pueblo vamos a estar vamos a estar atentos muy atentos y este pueblo va a estar atento para que con la ley de extinción de dominio no pase lo mismo que ha pasado con el código penal y que fue una propuesta nuestra originalmente no de él nuestra y que luego él la sometió y perfecto ambas iniciativas se fusionaron en la comisión y fue entonces a la cámara de diputados y allí se aprobó en segundo término la ley complementaria a la ley de extinción de dominio que es la ley que aparece en el artículo 51 numeral 6 de la constitución que es una propuesta nuestra también y que se titula ley de administración y disposición de bienes incautados y abandonados en los procesos penales y en los juicios de extinción de dominio por eso es que la cámara de diputados dice tenemos que extender el plazo de entrada en vigencia porque se hace necesario la ley complementaria y esa ley es una propuesta nuestra luego una propuesta de Pedro Catrén y luego una propuesta que vino del poder ejecutivo las tres se fusionaron y eso fue lo que fue a la cámara de diputados y por eso es que la cámara de diputados plantea debemos esperar la aprobación de esta ley complementaria antes de que entre en vigencia la ley de extinción de dominio vamos con una denuncia que nos hace llegar una de nuestras televidentes y tiene que ver con una situación en la calle Peña kilómetro uno allí una señora habla de cómo se encuentran las aguas negras un olor fétido ocasionando problemas a los residentes y todo esto lo echacan a una fábrica de embutidos ahí vienen los camiones mira a recoger todas esas cosas todo eso de pedir si eso es un bajo que aquí no hay aquí en este mira esto es insoportable esto es increíble lo que uno está viviendo ese es el canal aquí en el frente se aposa toda esa agua esa agua como sea ese mal olor en la frente de la casa ya estamos que no podemos estar un lío de pajaritos de cucarachas justo es venir a la casa mía para que vean todas las cucarachas que hay todas las poquerías que se están acumulando ahí está el sonido de la de la máquina que ellos usan para sacar toda esa agua negra de ahí esto es un mal olor que ya no esto ya no tiene ya que no no encontramos que hacer necesitamos la ayuda de ustedes por favor vamos ahora con nuestro resumen de las informaciones del área norte del país con Rafael Martínez así es aquí están las noticias de Santiago y la región en este resumen de AN7 estelar el comandante de la policía nacional en el municipio de Moca coronel Gabriel de los Santos García informó que mantiene a los principales cabecillas del microtráfico como paloma en sin caliente informó que durante un operativo se capturó el reconocido microtraficante y dueño de un punto conocido como Coqui que operaba en el sector Quijaquieta representativos de organizaciones sociales y deportistas de la comunidad Partido Arriba provincia Dajabón están reclamando del ministerio de deporte la reconstrucción de la cancha cuyos trabajos fueron iniciados en el gobierno de Hipólito Mejía y hasta el sol de hoy se encuentran entre malezas que esta cancha se encuentran en un estado de abandono y le exijo a las autoridades específicamente el ministerio de deporte que accione sobre esto porque yo como joven veo también a más jóvenes que desean practicar algún deporte y ocuparse un tiempo en algo productivo sin embargo no tienen el lugar adecuado para poder ejercer este deporte al ministro de deporte que por favor la juventud de esta comunidad necesita su ayuda para que vengan y no den terminación reparación o construirla por completo esta cancha la que tiene más de 15 años paralizada lo que se construyó ya va en deterioro porque no hemos podido darle seguimiento el club colosal compró el terreno y lo donó para que se construyera la cancha de lo que no ha sido posible su terminación porque los jóvenes de la comunidad no tienen donde recrearse tienen que expandirse para otras comunidades si por favor que puedan aportar algo a la comunidad y a los jóvenes que puedan hacernos nuestra cancha para poder seguir jugando y practicando la información de este partido provincia de ajabón fue servida por el corresponsal Carlos Bueno el director general de inversión pública y encargado de departamento de formación políticas y planes de desarrollo del ministerio de economía planificación y desarrollo valoraron como ejemplo a seguir el plan estratégico institucional de la corporación del acueducto y alcantarillado de Santiago Corazán la evaluación fue realizada por Martín Franco y Nelson David Chávez luego de que el equipo técnico de la institución realizara una presentación de los ejes fundamentales de monitoreo para el seguimiento de operaciones de Corazán a Martín Franco y Nelson Chávez que nos han acompañado desde el ministerio de planificación y desarrollo en un intercambio de lo que nosotros hacemos buscando siempre alinear lo que son nuestros planes con lo que son los planes nacionales de desarrollo del gobierno central esta socialización nosotros la celebramos porque así vamos a marchar a seguir marchando como hasta ahora con una sincronía en la ejecución de los planes y proyectos de esta institución a favor de la de la sociedad y del pueblo de Santiago hemos tenido una grata presentación del equipo de Corazán siendo líderes de la eficiencia del sector agua potable y saneamiento por mi parte es toda la información que tengo desde la zona del Cibao ahora retorno la señal al set informativo en Santo Domingo buenas noches buenas noches gracias don Rafael le agradecer a todos ustedes también el favor de la atención mañana a las 6 de la mañana más informaciones en vivo no somos dueños del mundo pero sí copropietarios hay derechos y deberes a cumplir